A partir de este momento estamos a través de la 29ª Brigada y en cumplimiento de lo dispuesto por el Comando del Ejército en nuestro deber constitucional de garantizar la integridad y la seguridad de nuestros ciudadanos de los bienes y recursos del Estado. El lanzamiento de la campaña Viaje Seguro, su ejército está en la vía, en todos los ejes viales de los principales municipios del departamento, en los 195 kilómetros de la vía Panamericana que tenemos en nuestra jurisdicción, en donde hemos dispuesto un grupo numeroso de hombres, más de 2.500 hombres que están trabajando permanentemente en el control y la seguridad de cada uno de estos puntos. Contamos con elementos de movilidad motorizados que nos permiten ejercer un control sobre 33 puntos críticos que tenemos, desde el sector del Pital allá en el norte hasta el sector del río Mayo, en donde estamos en capacidad de atender de manera permanente e inmediata cualquier situación que se presente. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los colombianos para que vengan al departamento del Cauca, para que visiten la ciudad de Popayán, para que conozcan de su cultura, de su historia, de su tradición. En el marco de esta Semana Santa que constituye para nosotros esa principal carta de presentación que tenemos hacia el mundo, en donde las personas pueden hacerlo con tranquilidad, pueden hacerlo con seguridad, pensando siempre que en cada sitio tenemos un soldado cuidando esa visita que nos hacen. Los vuelos de nuestras aeronaves no solamente tienen que ver con el desarrollo propio de nuestras operaciones, tienen que ver con otros compromisos que se adquieren con relación a movimientos de personal, de visitas e indudablemente podríamos decir que también nos permiten colocar a nuestros soldados en cada uno de esos rincones en el departamento del Cauca, en donde es necesario tener un soldado. Se registra absoluta normalidad y podemos garantizar que la vía está confiable para el movimiento de las personas, de las mercancías y de quien tenga a bien utilizarla. Existe una coordinación permanente muy estrecha con nuestra Policía Nacional, con las demás entidades de seguridad del Estado que nos permiten garantizar precisamente la libre movilidad y la seguridad de todas las personas. Podemos estar tranquilos en cuanto a respuesta en cada situación que pudiera presentarse.